¿Por qué murió Jesús? Por lo general la gente sabe que Jesús murió y casi de manera automática la respuesta a esta pregunta es ¿Jesús murió por nuestros pecados? Y sí, es verdad, pero este acontecimiento que partió la historia en dos tiene mucho más que contarnos. Jesús sufrió una muerte por crucifixión, el cual era un método empleado por los romanos que consistía básicamente en clavar al sujeto y dejarlo allí hasta que muriera. Es decir, que Jesús no era ni el primero ni el último en caer en este método de tortura. Entonces, ¿qué hace de la muerte de Jesús diferente a la de los demás? Lo primero es que Jesús es el hijo unigénito de Dios y lo segundo que podemos hablar al respecto es que Él era el único que reunía las condiciones perfectas para salvarnos. La Biblia dice en Hebreos 7.26 Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero, ¿por qué lo hizo? Primero, lo hizo por amor, debido a que no hay una muestra más clara de lo que el Padre siente por nosotros, como lo dice Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo Segundo, lo hizo porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a que nuestro pecado tiene consecuencias letales como dice Romano 6.23 Porque la paga del pecado es la muerte Tercero, lo hizo porque Él es el único y suficiente para hacerlo ¿Y cuál fue el precio de todo esto? Lo que tuvo que pagar Jesús se traduce a los padecimientos físicos a tal punto que dio hasta la última gota de su sangre preciosa ya que no hay, ni habrá, nada en este mundo que pueda pagar la salvación de una vida Así como dice el Salmo 49, del 7 al 8 Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente También tuvo que soportar sobre Él la ira del Padre que debió caer sobre nosotros por nuestros pecados y la separación de Dios, o mejor conocida como la muerte espiritual Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué nos salvó? Nos salvó de la condenación Debido a que Dios es santo y justo no puede permitir que el pecado quede impune Nos salvó de los poderes de las tinieblas Mejor dicho, hubo una transferencia de reinos pasamos de las tinieblas a su luz Nos salvó de la maldición de la ley que nos condenaba haciéndose a sí mismo maldición Y lo más importante, no es que Jesús haya muerto en la cruz sino que el tercer día resucitó asegurándonos el perdón y la vida eterna como lo aclara 1 Corintios 15-17 Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados Ahora ya sabes por qué Jesús murió por ti y por mí No olvides darle like a este video y si crees que alguien necesita saber esto compártelo para que conozca un poco más a nuestro Salvador ¡Muchas bendiciones!